Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de South Park Fundestroyer, el día de hoy vamos a hacer la guerra de equipo todas mis cartas están al máximo posible, Minberry solo la puedo tener al máximo del 3 de ahí Borer y Maxi también y las demás ya, bueno como tanques para poner atrás más o menos tenemos a Zen, el padre Maxi después tenemos ahí para atacar un poquito está Jimmy, el agente Jimmy, Stan, Herramientas y Randy Pocahontas de ahí un par de asesinos, Kenny y Borers, de soporte tienen que estar los 3 tiradores Wendy Angel y finalmente Minberry Crunch, pero Minberry Crunch al 3, no sé que tanto ayudar bueno comencemos de una vez, a ver que tal nos va oh si, fucking active oh si, 8000 no me tocó nada bueno, pernicia Randy Pocahontas, ¿verdad? follow me I bring purity come quietly or there will be trouble never use power tools on skyline buen cambio de energía buen cambio de energía me dejará ganar ¿no? 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 Hay que agarrar una barra nomás Esta guanita es muy fuerte y así mira el telecomba ha revivido que pasamos? que mala suerte que mala suerte ahí debí haber atacado un poco más le di mucha ventaja le di mucha ventaja jaja bueno vamos con la siguiente a ver si nos va mejor ay que cólera creo que debí meter ahí todo en el ataque o sea wendy tenía que haber muerto en la anterior jugada muy fuerte su wendy y su minberry me costó un montón minberry al 4 no 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 que mal no 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 tengo que poner esto y ya con eso no 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 ¡No, no, 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 no! ¡No try this at home! ¡Todo bien, Nick Barry Crutch! ¡Gracias! ¡De fulfilled! ¡Alten y butter! ¡Buy my drink! ¡I'm too old! ¡Hé! ¡You are a fool! ¡Gray! ¡I am tool shadow! vamos ahora yo tengo lo que me hicieron vamos a ver si se puede creo que esto es de la la guerra de la guerra de volteadas de jugadas de remontadas vamos con el siguiente el siguiente mi problema es que tengo minv real 3 todos tienen minv real 4 hasta ahora todos los que me he enfrentado tenían su minv real 4 es una gran desventaja tener a minv real 4 diré al 3 y que ellos tengan en br4 y que ellos tengan en br4 y que ellos tengan en br4 bien buena vieron ella eso estuvo buenisimo no se dieron cuenta que le puse a se dieron cuenta que le puse a guau también donde lo mandas tienes que esperar no malas que mala suerte muy mala suerte tienes que esperar ahí ya cuando te van a atacar no puedes poner una carta muy débil al centro no sirve ya he ganado la otra barra tenías que esperar atrás y poner más cartas para poder atacar y remontar o sea ganar energía más que todo si lanzas a lo loco pierdes pierdes simplemente ahora veamos que pasa con este último último creo no al menos que me gane y me gana hay que comer ya por fin me tocó el vasculo de energía que me va a servir de algo 2x3 tiene energía 1x3 2x3 1x3 3x4 1x5 1x4 2x3 2x4 1x7 2x4 1x4 1x7 1x5 1x4 1x7 1x7 2x5 vamos bien muy bien muy buena muy buena ah 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Uy le hice mal ah, le hice mal, le hice mal No llega Ya esta, bueno en algo ayudare a mi equipo, la primera que perdí fue, ah desastrosa 99 puntos, bueno si no fallas una vez no es una buena guerra, listo chicos, estas son las guerras del día de hoy, estas son las guerras de esta semana, muchas gracias por ver el vídeo, si les gusta por favor no se olviden darle sus likes, comentarlo y seguirme, tanto en youtube como en twitch, listo chicos nos vemos, muchas gracias, chao Chau 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 Chau